¡Vamos, vamos, vamos! Postulantes protestaron por irregularidades en el proceso CAS en el interior de la red de salud del Valle del Mantaro. Aseguran que observaciones que se les hicieron para no ser contratados no son ciertas. Una de ellas dijo que a pesar de tener experiencia laboral, lo rechazaron como si no tuviera. Luego dijeron a las 8 de la noche y salieron a las 8 de la mañana. Así es, todas las noches hemos estado esperando. Y ahora no quieren recibir el reclamo. ¿A usted qué está reclamando exactamente? ¿Qué es lo que le ha salido en su...? Ha salido que no cuento con la experiencia, ¿no? Y realmente yo tengo experiencia con mi contrato de trabajo y todo, ¿no? ¿Para dónde se está presentando? Para técnico informático. Esta protesta se registró después de publicarse los resultados hace más de 24 horas. Los profesionales siguen a la espera que atiendan sus reclamos. Muchos de ellos están desde la mañana. ¿Qué está sucediendo? Mira, estamos con estos reclamos ya desde el día de la convocatoria. Tenemos una comisión, tenemos una comisión incompetente. ¿Por qué? Porque, a ver silencio, ¿por qué? En la mañana nos han pedido para presentar nuestros reclamos de 8 a 10. Hemos presentado. De 10 a 12 ellos van a, dice, resolver o absorber nuestros reclamos. ¿Cómo en dos horas van a resolver nuestros reclamos de tantas personas? Y en horas de la tarde nos vuelven a hacer como se llaman las colas y estamos acá. Estamos desde el mediodía y no avanza nada. Desde muy temprano, trabajadores de la red pidieron calma y que una de las autoridades saldría para aclarar esta situación. Sin embargo, se siguen formando largas colas ante la espera de alguna autoridad en la solución a sus reclamos. Bueno, ya, yo le comento, yo le comento. Bueno, ¿sabe lo que ha pasado? Bueno, desde las 7 de la mañana acá todos están esperando y les tienen una cola larga, ¿no? Están que reclaman y bueno, ¿qué ha pasado? Que les tienen ya hasta, mira, ¿cuántas horas paradas? Están ya un promedio de, ¿cuántas? Desde las 7 de la mañana. Van a ser más de 12 horas que están paradas las personas, ¿no? ¿Por qué están diciendo que hay corrupción acá? Bueno, porque hay personas que piden años de experiencia, ¿no? Un promedio de 3, 2 años de experiencia. Y hay personas que recién han terminado el año pasado, han hecho su serum. Y recién están acá, ¿cómo se dice? Hay irregularidades. Hay irregularidades. Tras la espera de tantas horas y ante la no acción de la comisión de este concurso, los postulantes piden la anulación de este proceso CAS.